Muy bien mis queridos amigos, una vez más nos encontramos en el mundo de las matemáticas. Y en esa manera, mi querido amigo, vamos a decir lo siguiente, a ver... Ay, ay, ay... Y estaríamos... Esa música... Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Ahí está, ese volumen. Ahí está, bajito, bajito. Eso. Y con eso, y con este sazón, aplicación de las matrices. Y estaríamos diciendo, profesor, la traza de una matriz. Cuando hablamos de la traza de una matriz, estamos hablando en el cálculo de una matriz cuadrada. Ahora, no hay el cálculo de una matriz, de la traza de una matriz, en otra característica de matrices. Solo en una matriz cuadrada. De 2 por 2, de 3 por 3. Y nos dice, la traza de una matriz cuadrada, a, se define como la suma de los elementos de la diagonal principal. Ah, la suma de la diagonal principal. Ahí tenemos, por ejemplo, tengo esa matriz. Ah, profesor, si yo tengo esa matriz, yo estaría diciendo, por ejemplo, esta es la matriz A. Lo voy a copiar, profesor, este es menos 11, este es 2 y este es 8. Este es 2, este es 20, este es menos 3, menos 4, 1 y menos 6. Ahí está. Entonces, la traza, no te olvides la palabra, traza, es sumar toda la diagonal principal. ¿Y quiénes tienen la diagonal principal? Una matriz, ya sea de 2 por 2, de 3 por 3, como es esto, 3 filas con 3 columnas. Entonces, yo estaría diciendo, que la traza de una matriz, la traza de una matriz, ah, no, esta es transpuesta, esto es transpuesta, la traza de la matriz A, mira, mira cómo se escribe, es igual a menos 11 más 20 menos 6. Esto sería igual, 20, a ver, menos 6 menos 11, menos 17. 20 menos 17 sería igual a 3. La respuesta. Ah, esa es la traza, la suma de la diagonal principal. Profesor, esto nos diría lo siguiente entonces. Entonces, perfecto. Ahora, veamos. Listo, el siguiente. Recuerda, recuerda, que si yo voy a la diagonal para arriba, se llama diagonal secundaria. Si lo llevo para abajo, como lo pintado de azul, la línea de azul se llama diagonal principal. Y de esa diagonal principal, se hace la traza de la matriz. ¿Ya? Entonces, no te olvides. Perfecto. Ahora, veamos, profesor, el siguiente. Suma y resta de matrices. Ah, suma y resta. Otra manera de operación. Profesor, para sumar o restar matrices, ¿qué sucede? Que debe ser, y acá hay una cualidad principal, para sumar o restar matrices, ¿ah? Quiero que entienda lo siguiente. Para lograr esto, yo digo, profesor, la matriz C será igual a la matriz A más o menos la matriz B siempre y cuando cumpla lo siguiente. Si esto es M por N, entonces él también debe ser M por N y él también debe ser M por N. Todos deben ser de una misma característica. Por ejemplo, profesor, yo quiero sumar la matriz, esta matriz, 2, 4, 1, 1, 0, 3. Sumarlo con la matriz 1, 2, 3, 5. ¿Podré sumar, profesor? No, no, profe. ¿Por qué? Porque esta es una matriz de dos filas por tres columnas. Pero esta es una matriz de dos filas por dos columnas, matriz cuadrada. Y no son iguales. Ah, entonces, profesor, ¿tienen que ser iguales? ¡Claro! Entonces, por ejemplo, pongo de esta manera. Esta matriz, que es de dos filas con tres columnas, sumado con una, con otra matriz de dos filas con tres columnas, sí se puede realizar. Y este es de dos por tres. Cuando las matrices son de la misma característica, me va a dar una matriz igual con la misma característica. Entonces, yo diría, dos más uno, ¡ah! Significa que esto será igual. Dos más uno, tres. Cuatro más dos, seis. Uno más uno, uno. ¿Qué estás haciendo, profe? Que del mismo, primera fila con la primera columna, se ataca de la primera fila con la primera columna. Cuando ataco la primera fila con la segunda columna, también acá de la primera fila con la segunda columna. Y ahora cuando ataco uno más uno, acá, ¿qué es dos, profesor? ¿Qué es dos? Estoy agarrando primera fila con tercera columna. Primera fila con tercera columna. Entonces, acá digo, uno más tres es cuatro, cero más cinco es cinco, tres más cinco es ocho. y ahí lo tengo. Profesor, ¿qué sucedería ahora, por ejemplo, vamos a hacer otra matriz y vamos a restar los valores? A ver, ¿qué sucede matemáticamente? La resta es un principio de la suma. ¡Ah! Y si es un principio de la suma, veamos este problema. A ver, ponemos la matriz menos, ponemos la matriz y diríamos, a ver, dos, cuatro, menos cinco, menos seis. Acá, menos cuatro, dos, menos dos y cinco. Y acá es resta. ¿Qué significa esta resta? Que en sí, profesor, voy a volver lo suma. ¿Cómo? Sí, porque al final es una suma, solo que este menos va a afectar a cada uno de sus elementos de la matriz. ¿Cómo es eso, profe? Míralo. El primero, mi querido amigo, no cambia. Dos, cuatro, menos cinco, menos seis. acá le pongo más. Un ratito, profe, pero no es menos, no, le pongo más. Y este más va a operar acá. Menos por menos, más. Ya le pongo sin signo, porque sobreentiende que es más. Menos, se sobreentiende que esto es más. Cuando no hay el signo es más. Menos por más, da menos. Menos por menos, da más. Este es más. Menos por más, da menos. Y pregunto, ¿no estoy generando la suma? Claro, ya es suma. Y esto, profesor, será igual. Y opéralo. Dos más cuatro, ¡ah! Es seis. Cuatro menos dos, sumar es respetar los signos de cada uno. Cuatro menos dos, tengo cuatro soles, debo dos soles, le pago, me quedo con dos soles. Menos cinco, más dos, debo cinco soles, le pago los dos soles, me quedo con tres soles. Debo seis soles, debo cinco soles, en total debo once soles. Y esto sería su respuesta de la matriz. ¡Ah, profesor! Interesante lo que se está haciendo en este momento. Vamos a ver lo siguiente ahora. Transpuesta de una matriz. Pero antes de esto, quiero que entiendas algo muy importante. cuando hablamos de suma o resta de matrices, para poder aclararlo y decir lo siguiente. ¿Qué sucede en suma y resta de matrices, profesor? Sucede lo siguiente. Yo tengo esta mano, ¿ya? Y ahora voy a sumar con esta mano. No lo puedo poner así, porque esto no encaja, Este valor con este valor estarían al aire. Entonces lo pongo de esta manera. Y cuando lo sumo, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, y el quinto con el quinto. Cada uno en su propia posición. Eso es, suma o resta de matrices. Ahora, profesor, veamos el siguiente. La matriz transpuesta de una matriz. ¿Qué es transpuesta, profesor? Transponer. La palabra misma, matemática, me dice transponer. ¿Y qué vas a transponer? Lo transpongo. ¿De qué estoy hablando? De filas y columnas. Y si son filas y columnas, significa que voy a transponer lo que era fila, lo llevo a columna. Y lo que era columna, lo llevo a fila. ¿Interesante? Interesante. Veamos un ejemplo práctico, profesor. Yo tengo una matriz A y vamos a ponerlo dos, tres y cinco. Cero, uno y cuatro. Esta es una matriz de tres por dos. Ah, una matriz rectangular. Ahora, la transpuesta, este es su símbolo. Voy a transponer. Lo que es fila, se vuelve columna. Y lo que es columna, se vuelve fila. Esta es la primera columna. Ahora se vuelve primera fila. dos, tres, cinco. Dos, tres, cinco. Se volvió la primera fila. Esta es la segunda columna. Se vuelve segunda fila. Cero, uno y cuatro. Y ahí tenemos la transpuesta de dicha matriz. Ve, date cuenta cómo la columna se vuelve fila y la fila se vuelve columna. ¿Y qué ha pasado? Que este valor ha cambiado. Este era tres por dos. Ahora es de dos por tres. Date cuenta que es transpuesta. Agarra la columna y vuelve la fila. Agarra la columna y vuelve la fila. Esta es primera columna, ahora se vuelve primera fila. Esta es segunda columna, se vuelve segunda fila. Eso es el campo de la transpuesta. Ahora, ¿qué propiedades hay sobre la transpuesta, profesor? Ah, la transpuesta. Te recordarás tú cuando hicimos lógica proposicional y hablábamos sobre la negación de la negación y que la negación de la negación es la verdad. Entonces, la transpuesta de la transpuesta viene a ser el mismo, la misma matriz. Cuando tú tienes para todo, vamos a poner acá, para todo, para todo. Profesor, si tengo A transpuesta, transpuesta y así transpuesta y acá hay T pares significa que esto es A. Y para todo de nuevo, profesor, si esto lo tengo A a la transpuesta, a la transpuesta y esto transpuesta y acá tengo T impares, impares, entonces sólo es A a la transpuesta. Date cuenta. Cuando yo te pida otro, cuando yo te pida, profesor, por ejemplo, A su transpuesta más B su transpuesta, puedes sólo hallar A más B de modo natural lo sumas y luego al final le llevas a la transpuesta. Ve, no es necesario que primero lo transpongas para luego sumarlo. Puede ser suma o resta. Quiero que entiendas. El tercer y cuarto caso es una constante. ¿Qué significa? De nante hemos visto la constante. en el número 3. Mira el 3. Acá voy a dar algo importante en el 3. De nantes habíamos visto como profesor el menos pasaba a multiplicar a cada valor. Te recordarás esto. Si yo le pongo menos una matriz de 1, 2, menos 3, 5 y 2, 0, por ejemplo, así. Esto, ¿a qué era igual profesor? El menos multiplicaba cada uno. pero ese menos en sí tiene la unidad y el menos 1 es el que está multiplicando. No es el signo solo. Menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 1 por 2 es menos 2. Y acá, menos 1 por menos 3, menos por menos da más, es 3. Menos 1 por 5 es menos 5. Menos 1 por 0, todo número multiplicado por 0 da 0. Ve, eso es lo que legalmente hemos hecho. Entonces, hijo, si yo tengo 5 que multiplico a menos 1, 2, 3, menos 4, por ejemplo, esto, entonces, él está multiplicando a cada uno multiplica. Una constante a una matriz a cada elemento afecta. Y esto sería 5 por menos 1 menos 5. 5 por 2 es 10. 5 por 3 es 15. 5 por 4 es 20. Menos 20. Ahí lo tienes, ve. Entonces, si yo hablo de la transpuesta, entonces, también digo, constante. Si le pongo transpuesta de un número, no afecta. De un número, siempre sigue siendo la constante. Porque la constante, esta transpuesta, esta T, llamado transpuesta, no afecta al número. No afecta al número. Afecta a la matriz. No afecta al coeficiente que multiplica la matriz. A este se llama coeficiente. Pero estos son valores de la matriz. Por lo tanto, no le afecta a una constante. Al 5 no le afecta. Esto quiere decir, profesor, si yo digo 5 transpuesta, profesor, solo es 5. Porque esta palabra de transpuesta afecta a la matriz. La transpuesta, lo que es fila, se vuelve columna. Lo que es columna, se vuelve fila, pero a la matriz. Por eso, para todo, la propiedad nos dice que yo puedo decir, igualito, acá, que si tengo una constante, C, multiplicado por una matriz, y todo pido transpuesta, significa que puedo decir solo C, porque el C, que es constante, no afecta, y hago la transpuesta de C, de A, de la matriz A, B. En productos matriciales, también se puede hacer lo que ahí dice, en el número 4. Para todo, si tengo una matriz A por B, ya luego, en un siguiente caso, vamos a aplicar esto, esta multiplicación de dos matrices, puede también ser la matriz, la transpuesta de A, y luego saco la transpuesta de B, y luego los multiplico. Pero este caso, de la multiplicación de matrices, lo veremos en un siguiente capítulo, de la matemática. Por lo tanto, hasta aquí, vemos una primera parte de la aplicación de las matrices. Recuerda, amigo, lo más grande de la vida es satisfacer a la familia, y la mejor manera de satisfacer ustedes como estudiantes, no es yendo a trabajar, no es yendo a traer dinero, porque tu misión tuya es estudiar. hoy más que nunca, demuestra que es el verdadero hijo del orgullo de tu familia. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. Dino Sánchez Dino Sánchez Dino Sánchez